Ella es la mujer que me enamora el alma El manantial donde ahogué mis penas Soy esclavo de su piel, ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche y de día This is the remix, mamá La gran unión Gaby Pateo Agárrate Sin duda ella es una mujer que sabe lo que siento Este delirio que me sale desde dentro Una tortura que me está matando Solo conmela yo me estoy enamorando Eres toda mi obsesión Me suben los latidos a mi corazón Quédate a mi lado amor Hasta el amanecer Ella es la mujer que me enamora el alma El manantial donde ahogué mis penas Soy esclavo de su piel, ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche y de vida Oh no Oh, 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 oh Sin duda ella es, siempre sencilla y diferente Dueña solita es lo que pasa para mi mente Me pone rindo cuando yo la veo bailando Toda mi fantasía se la está llevando Eres toda mi obsesión Me suben los latidos hasta mi corazón Quédate a mi lado, amor, hasta el amanecer Ella es la mujer que me enamora al alma El manantial que ahogue mis penas Soy el chavo de su piel, ella me hace soñar La mujer que me enamora al alma Con ella to bailo de noche y de día Oh, 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 oh Ella es la mujer que me enamora al alma El manantial no cambia mis penas Soy el chavo que supiera que ya me hace soñar La mujer que me enamora larga Con esta yo me ayudo de noche y de vida Mira, mira, mira que me vuelve loco Ya me está quemando muy poquito a poco Mira, mira como mueble la cintura Es que a mí me estuve la temperatura This is a remix, mamá Con la gran unión De mi plateo Oh, 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 oh